Cuando Yaacob sale de la tierra de Kenan, no va directamente a Harán, sino se queda 14 años estudiando en la Yeshúa de Shem y Eber. Y cuando por fin llega a Harán, se queda trabajando para su tío Labán durante 20 años seguidos. El momento intermedio entre el estudio y el trabajo es cuando Yaacob se acuesta a dormir por primera vez y tiene la presencia divina en su famoso sueño de la escalera que llega al cielo y los ángeles suben y bajan en ella. Cuando la persona está parado de pie, la cabeza que simboliza lo espiritual está arriba y los pies que simbolizan lo material están abajo. Pero cuando la persona se acuesta, la cabeza y los pies están en el mismo nivel y no hay diferencia entre lo espiritual y lo material. Normalmente cuando la persona está en la sinahoga o cuando cumple con una mitzvá, gobierna la parte espiritual. Y cuando está ocupado en su trabajo, gobierna la parte material. Pero Yaacob Abinu tenía el balance perfecto entre lo material y lo espiritual. Para él no eran dos cosas distintas, sino un solo propósito para servir a Hashem. Y ese también es nuestro trabajo, encontrar lo espiritual en cada acción que hagamos. Aquí escuchamos con ganas de cambiar. Hasta el siguiente video.